Comenzamos el fin de semana con actividades culturales para toda la familia. Ya son 100 años los que cumple la enseñanza Casa de la Ciudad en San Cristóbal de las Casas. Y para celebrarlo, este sábado 15 de agosto hay un programa de actividades que comienza a las 8 de la mañana con la tradicional misa con mañanitas, seguida de un desayuno y la inauguración de la exposición Aniversario, Colegio La Enseñanza 100 Años. También se inaugurará la biblioteca José Weber y se develarán las placas en honor a la familia Flores Morales y José A. Cabello. Y por si fuera poco, se develará la escultura de la maestra María Adelina Flores y la fotografía de Carlos Zacarías Flores, arquitecto responsable de la construcción del inmueble. Para finalizar, las sabias y longevas exalumnas y exalumnos de la enseñanza darán testimonio de su estancia en la antigua escuela para cerrar con broche de oro con un concierto de gala. La cita es en Belisario Domínguez, número 13. A propósito del natalicio del poeta cintalapaneco Rodulfo Figueroa Esquinca, quien nació el 4 de agosto de 1866, en el Parque Central de Cintalapa se exponen estelas con los versos más conocidos de este literato. Son 10 estelas que enmarcan poemas como La Sandunga, Muerta, Amor Inmenso, Fe, Esperanza y Amor, entre otros. Para las personas que gusten consultar más sobre su obra, pueden acceder a la Biblioteca Pública Municipal de Cintalapa. Y si a usted y a su familia les interesa conocer de cerca a los insectos, fotógrafos y estudiantes de biología de la UNICACH exponen naturaleza a través de la fotografía macro, en la que encontrará retratos de insectos pequeños, pero en gran tamaño. Esta exposición se encuentra en el lobby del Centro Cultural Jaime Sabines, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Las notas de la música chiapaneca pondrán a todas y a todos a bailar en Villaflores, con el concierto de marimba que se ofrecerá en la Casa de Cultura José Emilio Grajales, en punto de las 5 de la tarde. Toda una fiesta musical para los habitantes de la frailesca. La Gema Chiapaneca sigue protagonizando la Expo Ámbar 2015 en San Cristóbal de las Casas, donde todas y todos podrán conocer y adquirir esta bella resina que da vida a joyas verdaderamente hermosas y valiosas. Artesanos y artesanas del Estado dan forma a extraordinarias piezas esculturales, obras de arte que usted puede admirar y comprar en Casa Mazariegos, de 10 de la mañana a 10 de la noche. San Roque sigue de fiesta con su tradicional feria. Es la única celebración a nivel nacional con 0% alcohol y llena de espectáculos para toda la familia, como concursos de danzón, lucha libre, presentación de artistas y mucho más. La cita es en el Parque Central del emblemático barrio Tuxtleco. El Museo de las Culturas Populares de San Cristóbal de las Casas expone la obra escultórica de Feliciano Mejía titulada Fuego en el Corazón. Este visionario artesano solía descubrir personajes ocultos en la madera y con sus instrumentos de trabajo hacía que salieran a la superficie. Estos seres vivientes de madera pueden admirarse en Diego de Mazariegos, número 34, en el barrio de La Merced. Cultura y arte para todas y todos en Chiapas. Disfrute de la amplia oferta que traemos para usted. Juana Hernández Márquez, 10 Noticias. Cinna C periods. Cuid завтра. Cuidado de la länger. Ceis del Museo. Cuidado de la жизid your heart. Cuidado de la explorer. Cuidado de la cantidad. Cuidado de la mesa. Cuidado de la Düıma.